hola ahora estamos en el coche que nos vamos de viaje a londres son las 7 y 53 y ahí vamos mi madre mi hermano y mi padre que es el que conduce y cuando estamos cuando esté más a punto de pasar el túnel de euro túnel volveré a con vosotros adiós hola ahora estamos esperando para el euro túnel que tenemos ahora a las 11 50 y ahora vamos a entrar adentro de este sitio que es un sitio donde hay para comer y para comprar y otras cosas y ahora vamos adentro adiós ahora vamos a conseguir el coche para irnos al túnel ya está cerrados ya no podemos salir socorro ahora ya estamos en marcha sí es muy divertido y el suelo va muy haciendo y aquí están todos los coches y entonces aquí hay una ventana y entonces allí están las puertas de cierre allí que si tú allí clicas un botón se abren y tú puedes pasar y se vuelven a cerrar bueno y cuando salgamos ya volveré a grabar gracias adiós ahora ya se está terminando ya hemos llegado al Reino Unido y ya estamos llegando a la parada del tren y ahora mi padre tendrá la dificultad de conducir por el otro lado ahora van a tener algo el que decía la información ya se ha callado bueno lo que os iba a decir que ahora en Londres bueno en Reino Unido es una hora menos por lo cual ahora son las 11 y 19 y hemos estado 35 minutos en este tren y ahora iremos al hotel y ya nos veremos adiós que se me lleva el viento ah hemos llegado al hotel bueno yo he estado mucho a caminar corre 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 uuuh que no me hago que no me hago el viento me pico mucho frío ande mira muy poco pantalón corto 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 no me hago el viento que no me hago el viento que no me hago el viento venga vamos a entrar en el hotel a ver mira 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 soldos no me hago el viento que me hago зай yo hazlo y o pero si ailleurs hermanos quien y fall la Yendo hacia el metro nos hemos encontrado con este parque, que mira, es muy bonito. Ahora os enseñamos la estatua que se fundó aquí, hace, me parece que en 1912. Y bueno, ahora nos dirigimos hacia el metro. En 1914 me parece que se fundó. Bueno, y ahora vamos hacia el metro y después ya cuando estemos en Londres ya os enseñaré Londres. Hasta luego. Nos vemos en el metro. Esto viene aquí detrás nuestro. Es un centro comercial que se llama Liberty. Y ahora entraremos. Emocionante. Vamos a juntar dentro y estamos aquí. This time I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I'm going to call it how you wanna. No, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. This time. This time. This time. This time I ain't gonna run away. Not this time. Not this time. Ahora vamos a la juguetería Hardest. Que es una juguetería muy grande. Que es... La más grande de Europa. Que es... Tienes que visitarla igualmente que no tengas niños. Y ahora os las enseñaremos. No, no. No, no, no. No, no, no. Que cojita. Que cojita. Tienes que visitarla igualmente que no te gusta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Vamos a la tienda de Manem que es una tienda muy grande Creo que unas 4 o 5 plantas Bueno, ahora vamos a entrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estamos? En Londres, en el barrio Chido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar al hotel y son las 11.50 pero se nos ha hecho muy tarde y todavía no habíamos cenado. Y por suerte, en el lado del hotel había un McDonald's y fuimos a cenar allí. Y por eso hemos llegado tan tarde. Y bueno, aquí termina nuestro primer día en Londres. Y mañana continuaremos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!